Los ojos se ponen amarillos porque se llenan de una cosa que se llama bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia que produce el hígado y que se almacena en la vesícula biliar. Cuando nosotros comemos cualquier compuesto grasoso, la vesícula biliar, por medio de un conducto que la conecta con el intestino, manda toda esa bilis al intestino para que la bilis pueda empezar a digerir las grasas. Entonces, la bilis tiene un pigmento, bueno, que es muy amarillo, que se llama bilirrubina. Entonces, cuando hay alguna obstrucción en el flujo de esta bilis, que generalmente es por piedritas, o sea, cálculos en la vesícula biliar que tapan todo el flujo de la bilis, entonces toda esa bilis o esa bilirrubina empieza a salir hacia la sangre. Entonces, cuando pasa hacia la sangre, como el pigmento es súper, súper amarillo, se empieza a depositar en la piel, en los ojos, incluso en las mucosas, o sea, en la cavidad oral, etcétera, y empieza a pintarlo todo de amarillo. Entonces, se te pone la piel amarilla, incluso la orina se puede poner, ahí sí se pone como de color oscuro, y los ojos, o más bien la parte, la esclera, es decir, la parte blanca del ojo, se pone de color amarillo. Entonces, es por la bilirrubina. Si una persona tiene la parte blanca de los ojos, la tiene amarilla, y si el tono general de la piel se pone amarillo, aguas, porque puede ser que traiga la bilirrubina alta en la sangre y hay algún problema con el hígado, sobre todo posiblemente de origen obstructivo, ¿sale? Entonces, espero que quede claro. Diana, te mando un besote y hasta luego.